Se encuentra en el reclusorio Oriente Luis Felipe Hernández Castillo, el hombre que el viernes asesinó a balazos a dos personas e hirió a diez más en la estación del Metro Valderas de la Ciudad de México. Se le acusa de doble homicidio calificado. En Primera Noticias, el procurador del DF detalla que en su declaración el asesino del Metro hizo referencia al predicador boliviano Josmar Flores, quien secuestró un avión de pasajeros la semana antepasada. Él refiere ese hecho, lo tiene muy presente y dice que todo esto es precisamente por los gobiernos del mundo y que hay una descomposición, invoca a veces temas que tienen que ver con el petróleo. Pues haya decidido acabar con su frustración o imitando o realizando una acción de tipo personal. Víctor Manuel Miranda Martínez, presente. Rinden homenaje y sepultan con honores a las dos víctimas de la balacera en el Metro, un policía bancario y el civil que intentó detener al agresor. El secretario de Salud Federal asegura que antes de que acabe el 2009 habrá un laboratorio para detectar la influenza AH1N1 en tiempo real en todos los estados del país. En Reynosa, Tamaulipas, se registra un enfrentamiento entre fuerzas federales y un grupo de sicarios. El saldo es de cuatro agentes y cuatro pistoleros heridos. ¡Vamos a bailar Cuba a la Habana! Así se vivió en Cuba el concierto Paz Sin Fronteras, organizado por el cantante Juanes. Logró reunir a más de un millón de personas en la Plaza de la Revolución para escuchar a artistas como Miguel Bosé, Silvio Rodríguez, Amaury Pérez y Olga Tañón. Sino que es un mensaje de paz para todos nosotros, para toda la región. ¡Gracias!